¡Gracias! 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 Y ya, más me goce A lo bajo por la vida Ya no sé qué hacer Trabajo, trabajo Hasta Barcelona ¡Gracias! A mis hijos no los veo ni se me hagan ni hablar Quiere que les den plata para las cuentas pagar Puedo ser las billeteras Y ya sé por qué lloré De nuevo no abre luz De nuevo no corte No paro, mamá, mía Ya no sé qué hacer Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Trabajo, no sé Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Trabajo, trabajo ¡Gracias!